INTRO Llegó el momento de hablar sobre el Japón feudal en el canal, pero antes creo que sería bueno recordar brevemente qué pasó antes, es decir, cómo fue el Japón antiguo y cómo llegamos hasta el periodo feudal. Esto va a ser una simplificación de los vídeos que ya hice sobre este tema, así que, si queréis tener más información, podéis hacer clic en el enlace que saldrá arriba. EN PRIMER LUGAR En primer lugar, hay que hablar de la prehistoria japonesa. Los primeros Homo sapiens llegaron al actual territorio de Japón hace unos 30.000 años. Esto fue posible gracias a puentes terrestres que hubo durante este paleolítico. Estos primeros habitantes de Japón vivieron en cuevas y se dedicaron a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos, moluscos y crustáceos. Hace unos 10.000 años la glaciación acabó, el nivel del mar subió y Japón se convirtió en un archipiélago. En esta época comenzó el Neolítico japonés, en el cual los primeros japoneses se fueron asentando en poblados. Podemos dividir el Neolítico japonés en dos periodos. El periodo Jomon estuvo caracterizado por un estilo de cerámica con marcas de cuerdas y el inicio de los primeros cultivos en seco de cereales. El segundo periodo es el Yayoi, que comenzó entre el 500 y 300 a.C. y terminó por el 300 d.C. Empezó cuando gentes de Corea o de China, cuyos reinos no paraban de combatir entre sí, migraron y llegaron a Japón. Estos inmigrantes Yayoi se asentaron en la isla de Kyusu, y también en el sur de Honsu, y desplazaron a los Jomon hacia el norte. Estos Jomon exiliados del sur parece que dieron lugar a la etnia Ainu. Los Yayoi trajeron cosas interesantes del continente. Desarrollaron el cultivo húmedo de arroz, en los arrozales típicos, y también la metalurgia de bronce y hierro con los que fabricaron espadas, espejos rituales o aparejos de labranza. También se extendió por el territorio la domesticación del caballo y de las vacas. Se empezaron a levantar fortificaciones militares de madera, y comenzaron las guerras tribales por el control de tierras de cultivo. Poco a poco estas tribus fueron uniéndose formando cacicazgos con cierto poder territorial. Aquí tiene lugar la leyenda de Jinmu, bisnieto de la diosa sintoísta del Sol Amaterasu. Jinmu se convirtió en el primer emperador de Japón en el año 660 a.C., tras haber unificado diversos cacicazgos. No se sabe si existió de verdad, y lo mismo pasa con la reina chamana Himiko y su reino de Yamatai, aparecido en las crónicas chinas, que parece que podría haber sido otro de estos poderosos cacicazgos. De todas formas, el primer emperador cuya existencia ha sido probada fue Ojin. El tío controlaba una parte bastante importante del sur japonés, y un protestado con el nombre de Yamato. Con esto empieza la antigüedad en Japón. POR EL AÑO 300 d.C. Por el año 300 d.C. comenzó el periodo Yamato, y aquí ya nos adentramos en la antigüedad japonesa. Se le suele subdividir en varios periodos. En el periodo Kofun, la mayor parte de estos cacicazgos se unieron bajo un solo reino, Yamato. Este estado Yamato fue gobernado por emperadores, quienes fueron enterrados en los Kofun, de ahí el nombre de este periodo. Estos Kofun eran gigantescos túmulos funerarios con forma de ojo de cerradura, los cuales fueron muy característicos de este periodo. Cuanto más grande fuera, más importante era el señor enterrado allí. Destaca el túmulo de Daisen, en Osaka, considerada una de las mayores tumbas del mundo y donde fue enterrado en el año 399 el emperador Nintoku. La sociedad se dividió en diferentes clases o estamentos. Quien gobernaba Yamato era el emperador, o Tenno, y bajo su poder estaban los Uji, o clanes. El clan que gobernaba era el clan Yamato o clan Daio, y luego había otros de gran poder como los Shoga, los Nakatomi o los Mononove. La siguiente clase fueron los Yatsuko, que eran funcionarios, contables, administradores, y por debajo estaban los B, los siervos, artesanos, pescadores, ganaderos y agricultores. Con el periodo Asuka comienza la antigüedad clásica japonesa, y la capital se instaló en Asuka, en la actual prefectura de Nara. Aunque durante todo el periodo esta capitalidad se cambió varias veces porque decían que mantenerse en el mismo sitio atraía espíritus malignos. Si sois espíritus etéreos que podéis estar donde queráis, ¿por qué coño estáis en esta mierda de castillo? Están en ruinas. Parecéis rumanos. En esta época clásica comienzan a llegar a saco influencias de China y de Corea. Entre ellas destaca la escritura de caracteres chinos, que luego derivaría en los kanjis. También el sintoísmo, la religión tradicional de estos japoneses, empieza a coexistir con otra nueva, el budismo, aunque se limita a la clase gobernante y poco más. Y os preguntaréis, si el emperador japonés estaba legitimado por la tradición sintoísta de Amaterasu, los kanjis y todo eso, ¿cómo el budismo lo petó tanto? Pues porque los monjes budistas fueron listos si asumieron mucho del credo sintoísta. Y se podría decir que ambas religiones se mezclaron un poco. También los emperadores de Japón empezaron a copiar las estructuras estatales chinas para ejercer un poder más férreo. En estos años, un clan pro-budista llamado Soga obtuvo mucho poder e influencia sobre los emperadores. Esto fue posible gracias a los matrimonios de las hijas de Soga no Umako con miembros de la familia real. Un familiar de estos, el príncipe Sotoku, es famoso por haber escrito la Constitución de los 17 Artículos, que eran una serie de preceptos morales de rollo confuciano que buscaban centralizar el poder y que ponían al budismo como la religión oficial. También fue una época de arte budista, y destaca la construcción del Templo de Oriuji. En el año 552 comenzó la guerra entre los clanes Soga y Mononove, este último prosintoísta. En la Batalla del Monte Shigi, del año 587, los Soga vencieron a los Mononove, y estos prácticamente desaparecieron. Sin embargo, el poderío del clan de los Soga no duró mucho más. Fueron derrocados por un golpe de estado en el año 645, el llamado Incidente Ishi. El complot fue como la boda roja pero con japoneses. Durante una ceremonia en la corte, el hijo de la emperatriz Kogyoku, Nakano Oe, se cargó al líder de los Soga, Soga no Iruka. Y gracias a ello otro clan obtuvo el poder, el clan Nakatomi, liderado por Nakatomi no Kamatari. Este clan luego sería conocido como Clan Fujiwara. De ellos destacan las Reformas Taika, una serie de reformas basadas en la China de los Tang. La idea era crear un sistema de gobierno centralizado, dividido en 66 provincias. Todas las tierras de Japón fueron nacionalizadas. Es decir, el emperador se hizo con su propiedad y la repartió a su manera. La idea era quitar poder a los clanes rivales ya asentados. El caso es que algunos jefes de estos clanes fueron nombrados gobernadores de estas provincias, y muchos de ellos obtuvieron tierras libres de impuestos. Y es que, que se te levantaran en armas todos tus enemigos a la vez, podía ser muy jodido. Esta rivalidad entre emperadores y clanes va a ser una constante en la historia nipona. Todos los días pim pam, pim pam con cariño. También se hicieron censos para mejorar la recaudación de impuestos, y levas forzosas para crear un ejército profesional bastante ineficaz. ¿Qué pasó? Pues que estos clanes fueron creando sus propias milicias para quitar tierras a clanes vecinos, con lo que fueron ganando más y más poder. En resumen, que aunque la Reforma Taika intentó solucionar problemas, realmente todo siguió bastante parecido. En el año 672, dos príncipes se pelearon por el poder en la Guerra Jinxin, y el ganador fue Tenmu. Durante el reinado de su nieto Monmu, se promulgó el Código Taiho, una serie de nuevas leyes que configuraron el Ritsuryo, un sistema de gobierno centralizado y altamente estratificado. Organizaba la burocracia, los funcionarios, la recaudación de impuestos… aunque con reformas, el Código Taiho se usó hasta el siglo XIX. En el año 710 comenzó un pequeño periodo llamado Nara, que para algunos historiadores está dentro del periodo Yamato y para otros no. Es un poco lío, pero bueno. Se llama así porque la capital se trasladó a una nueva ciudad construida al estilo Tang, la actual Nara, donde antiguamente estuvo Yamato, y que en esa época se llamó Heiyo Kyo. Durante esta época se escribieron dos obras importantísimas japonesas, el Kojiki y el Nihon Shoki, que mezclaban historia y mitos y leyendas. También es famoso el Manyosu, una recopilación de 4000 poemas, o wakas, el inicio de la literatura nipona. A pesar del esplendor que se respiraba en la ciudad de Nara, esta fue una época llena de desastres naturales. Incendios, sequías, hambrunas, epidemias… Se pensó que esto era debido a una maldición, y por ello se promocionó aún más el budismo. De hecho, fue en esta época Nara cuando las sectas budistas, entendiendo sectas como facciones, ganaron muchísimo poder. Entre muchas construcciones budistas se construyó el templo Todaiji, y todas estas, por supuesto, también estaban exentas de pagar impuestos. ¡Qué bien! ¡Gracias! Parece ser que un monje llamado Dokyo trató de aprovecharse de la emperatriz Sotoku para ganar más influencia, e incluso intentó que se le nombrara emperador. El clan de los Fujiwara reaccionó, y se liaron a espadazos con todos los probudistas. Incluso se prohibía a las mujeres ascender al trono, algo que duró hasta 1629. En el año 781 llegó al poder el emperador Kanmu, quien estaba hasta los huevos de ver cómo la influencia de los templos budistas de Nara y de los diferentes clanes habían fraccionado todo su poder. Por ello, en el año 794, el emperador tomó la decisión de largarse de Nara para refundar el estado en un nuevo lugar, Heian. El último periodo del Japón antiguo clásico se conoce como el Período Heian. Se llama así porque la capital imperial fue trasladada a Heian Kyo, o Capital de la Tranquilidad, el germen del actual Kioto. En la época Heian, la corte imperial se convirtió en un vibrante centro de cultura y arte. Se desarrolló la caligrafía y la escritura japonesa, los silabarios Hiragana y Katakana. Se crearon grandes obras literarias y poéticas, como el Genji Monogatari. La pintura vio nacer un estilo propio, el Yamato-e, y se construyeron grandes templos como el Biodo-in. También nacieron nuevas sectas budistas como la Tendai, fundada por el monje Saicho, o la Singon del Monte Koya, fundada por Kukai hacia el año 816. El Período Heian fue una época de relativa paz, pero también fue un periodo de muchas intrigas y luchas internas por el poder. Con los años volvió a ganar relevancia y poder político el clan Fujiwara, clan que buscaba afianzar su poder en el centro de Japón y que también buscaba reducir la influencia del budismo. A través de los ya nombrados matrimonios con la realeza se convirtieron en regentes de Japón. Una época de hambruna provocó diferentes rebeliones por todo Japón. El ejército profesional de Yamato fue abolido a tiempo antes por su ineficacia, y por lo caro que era de mantener. Por ello, los emperadores de esos años permitieron a muchos clanes nobles controlar sus territorios asignados y montar sus ejércitos privados propios para hacer frente a las rebeliones. ¡Veo el ejército! Estos latifundios fueron llamados los Soen. Los jefes de esos territorios fueron llamados daimios, y esos guerrilleros bajo su mando serían llamados samuráis o bushi. En el siguiente vídeo hablaré en detalle de ellos, pero ya vamos viendo que el estado se va descentralizando a tope. Pasamos de pequeños propietarios de tierras con poder muy dividido a grandes latifundistas que acumulaban mucho poder. Los clanes más famosos de esa época, aparte de los Fujiwara, fueron los Taira, los Minamoto y los Abe. Algunos emperadores pagaron a esta gente para luchar contra bandidos o contra las tribus de los Emishi, habitantes del norte, los antiguo Yomon desplazados por los Yayoi y que ahora forman la etnia Ainu. En la región de Mutsu, la más al norte, el clan Abe se encargaba de proteger la frontera de los Emishi, pero tenía tanto poder que dejó de pagar impuestos al emperador. Así que el emperador envió a Yoriyoshi, del clan Minamoto, para echarle de allí. Esa fue la Guerra Zenkunen. Los Abe se fueron a la mierda y los Minamoto ganaron mucho poder. La siguiente guerra, la Guerra Gosanen, ocurrió en la misma región justo después de acabar esta. Comenzó por una riña interna entre varios miembros del clan Kiyohara. Y como ahora Minamoto no Yoshie era el gobernador de Mutsu, pues este clan tuvo que ir a poner orden. Y por orden quiero decir, entrar en guerra. Y tras varios años de leche se cargaron a unos cuantos Kiyohara y todo quedó un poco más tranquilo. Algunos emperadores, como Shirakawa, quien comenzó a reinar en 1087, deseaba tener el control político total y dar la patada a los Fujiwara. Como lo consiguió con una práctica llamada Insei, o emperador enclaustrado. Abdicó en su hijo y se retiró a un monasterio, pero siguió gobernando en las sombras, desde lejos, como regente. Y con ello desplazó el poder de la familia materna, tradicionalmente el clan Fujiwara, quien eran los que solían ser regentes. Y esto de Insei se repitió con varios emperadores más. En 1156 ocurrió la rebelión Hogen, donde dos pretendientes al trono imperial, Sutoku y Gosirakawa, se aliaron con diferentes miembros de los clanes Taira y Minamoto. Al final ganó el emperador Gosirakawa, y acabó enclaustrado por lo ventajosa y cómoda que era aquella forma de gobernar. También tras esta rebelión, el jefe del clan Minamoto, Tameyoshi, fue asesinado por su propio hijo, Yoshitomo, pues en la rebelión se había aliado con los Taira, y eso estaba muy feo. Cuatro años después hubo otra rebelión, la Rebelión Heiji, de 1160. La causa fue el creciente poder de los Taira en la corte del emperador enclaustrado Gosirakawa. Los Minamoto y los Fujiwara apoyaron al hijo del emperador, Niyo, quien era el emperador títere. Los Minamoto empezaron ganando, y lograron infiltrarse en el castillo de los Taira para secuestrar a Gosirakawa. Sin embargo, el joven emperador Niyo, viendo que los Minamoto y los Fujiwara no le tenían para nada en cuenta, se escapó y se fue con los Taira, a los que convirtió en el clan imperial. La victoria de la Rebelión Heiji fue para Taira no Kiyomori, quien se hizo con el cargo de Daiyo Daijin, que viene a ser como un primer ministro. Y no sólo eso, también ordenó que al emperador Gosirakawa le recluyesen en un palacio para que no molestara. Vamos, que el clan Taira ahora controlaba de facto todo Japón. Eres el puto amo. Sin embargo, el gobierno de Taira Kiyomori era ineficiente de cojones, y para el colmo, un gran incendio destruyó gran parte de Heian en 1177, dejando miles de muertos. Y luego Kiyomori enclaustró forzosamente al emperador Takakura para poner a su hijo, Antoku, un niño al que podía manejar bien, que además era su nieto por vía materna. Esto provocó que algunos miembros de la familia real lanzaran un mensaje de ayuda a otros clanes para que les ayudaran contra los Taira. Los Minamoto habían sido en su mayoría purgados, y algunos exiliados a Shizouka. Uno de ellos fue Minamoto no Yoritomo, hijo de Yoshitomo. Su padre y sus hermanos habían sido asesinados por los Taira, y él tenía bastantes motivos para ir a por ellos. Así que en 1180 comenzó la sangrienta Guerra Genpei. Esta brutal guerra civil fue la que marcó el cambio de época antigua a feudal en Japón. La base de Yoritomo estuvo en un lugar llamado Kamakura, que luego será importante. Poco a poco los Minamoto fueron ganando terreno hacia el sur. En 1181 murió enfermo Taira Kiyomori, y le sucedió su hijo Taira Munemori. Aún así, los Taira tuvieron alguna victoria, pero los dos años siguientes cesaron las hostilidades. ¿Por qué? Por malas cosechas y hambruna, básicamente. La Batalla de Kurikara, de 1183, marcó el repliegue de los Taira a la isla de Shikoku, junto al joven Antoku. Los Minamoto avanzaron por el sur de Japón y lograron rescatar a Go Shirakawa, encerrado desde el inicio de la guerra, y le hicieron nombrar emperador a otro hijo suyo, Go Tova, de 3 añitos de edad. Aún así, suficiente para poder legitimar las aspiraciones de poder de los Minamoto. Para complicar las cosas, Yoritomo tuvo que enfrentarse a la rebelión de su primo, Yoshinaka, pero se lo cargaron rápido. Yo soy cinturón negro, cara teca. El gran puto amo de las siguientes batallas sería el hermano de Yoritomo, Minamoto no Yoshitsune. Venció a las tropas de los Taira en la Batalla de Ichi no Tani, destruyendo la fortaleza enemiga desde la cual los Taira pensaban emprender la reconquista. Al año siguiente, en 1185, tuvo lugar la famosa Batalla Naval de Dan no Ura. En ella, Yoshitsune logró una gran victoria que acabó con el clan Taira y con Antoku bajo el mar. Fue así como los Minamoto se convirtieron en los gobernadores de facto de Japón, mientras el poder de los emperadores se convirtió en algo residual. Los Minamoto inauguraron el sistema feudal japonés, comenzando así el Shogunato Kamakura. En el próximo vídeo lo veremos en detalle. GENPEI Tras la victoria del clan Minamoto sobre el clan Taira en la Guerra Genpei, Minamoto no Yoritomo consolidó su poder en Japón. Gobernó el territorio con el beneplácito del emperador Gotoba, quien le nombró Shogun, y así se creó el primer Shogunato o Bakufu. Como ya expliqué en vídeos anteriores, antes de eso ya hubo algunos Shogunes, abreviación de Seitai Shogun, o Generales Pacificadores de Bárbaros, pero sólo tenían el poder militar en los territorios fronterizos. Ahora también tendrían poder político, y estos Shogunes serían los auténticos gobernantes de Japón. Bueno, en realidad no siempre, ahora lo vamos a ver. Vamos a verlo. Los Minamoto gobernaron de forma efectiva sobre Kanto y Kioto, pero en el resto de territorios los señores feudales podían hacer lo que quisieran siempre y cuando le fueran fiel, y pagaran sus impuestos a Sujito, que era como el recaudador. Y no todos fueron fieles. Por ejemplo, los Fujiwara controlaban el norte de forma independiente, aunque por poco tiempo. Minamoto no Yoshitsune, el hermano de Yoritomo, era considerado un héroe debido a su victoria en la batalla de Dan no Ura. Minamoto le veía más como un rival político y trató de cargárselo. El líder del clan Fujiwara, Fujiwara no Hidehira, quien controlaba el norte de Honsu, le acogió y le protegió de su hermano. Sin embargo, Hidehira murió en 1189, y su sucesor, Yasuhira, decidió traicionar a Yoshitsune para ganarse el favor del Shoun. Mala persona. Yasuhira fue a capturar a su huésped, y Yoshitsune huyó a los brazos del emperador enclaustrado Gosirakawa. Después, Yoshitsune y Yasuhira tuvieron la oportunidad de darse de leches en la batalla del río Koromo, o Koromogawa, de 1189. Madre mía, qué sufrimiento. ¡Chono! ¿Qué haces tú? Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Fujiwara no Yasuhira venció a Minamoto no Yoshitsune, y este murió poco después de la batalla, quizás herido o quizás haciéndose un seppuku. A partir de las guerras Genpei, el seppuku o harakiri, un suicidio rajándose las tripas, se hizo bastante común en el mundo samurái. Fujiwara no Yasuhira había ganado y buscó la amistad de Yoritomo. Sin embargo, éste le dijo que ya tenía amigos de sobra y se lo cargó para conquistar su territorio. Y eso significó el fin del clan Fujiwara del Norte. Minamoto no Yoritomo murió en 1199. Le sucedió como Shogun su hijo Minamoto no Yorie, pero era menor de edad, así que su familia le quitó del poder y sus poderes fueron asumidos por un consejo de 13 ancianos. El líder de este consejo, el Shiken, o regente, fue su abuelo materno, Hoyo Tokimasa. Esto es importante porque a partir de aquí el clan Hoyo obtuvo el poder real sobre los shogunes Minamoto, quienes acabaron siendo unas marionetas igual que el emperador. Por cierto, como curiosidad, el símbolo de la trifuerza del videojuego de Zelda está basado en la insignia de este clan. Sí, no lo sabía. En 1221 comenzó la Guerra Yokiu. Empezó porque el emperador enclaustrado Gotoba decidió alzarse contra el shogunato, dirigido por el regente Hoyo Yoshitoki. Gotoba quería manejar las riendas de Japón, pero le salió el tiro por la culata y acabó exiliado en las Islas Hoki junto con sus hijos, también emperadores enclaustrados, Shushimikado y Juntoku, y también junto al emperador entronizado Chukio, el muñeco diabólico. Gracias a esta fallida rebelión se abolió el cargo de emperador enclaustrado y el shogunato ganó aún más poder sobre la corte imperial. Aparte de esta rebelión, el siglo XIII en Japón fue relativamente tranquilo hasta los años 70. Japón experimentó un periodo de relativa paz, prosperidad y crecimiento demográfico. Se mejoraron mucho las herramientas de cultivo y las técnicas de riego, y el doble cultivo hizo que las aldeas rurales crecieran y produjeran mucho más alimento. El tercer regente, Hoyo Yasutoki, estableció el Consejo de Estado o Secretaría General, el Hioyosu, con él como presidente. ¿Para qué servía este consejo? Pues iba a ser una administración paralela a la imperial de Kioto, para recaudar impuestos, organizar a las fuerzas militares y aplicar justicia. También se redactó el Goshibai Shikimoku, también llamado Yoei Shikimoku, o Formulario de Adjudicaciones, un código de leyes militares que se usaba para resolver disputas por tierras y herencias. Estuvo vigente hasta 1868. Por supuesto, aquí podemos hablar del Bushido, o Camino del Guerrero, el código de honor que regía los samuráis, o Bushi. En él se habla de siete virtudes, justicia, coraje, compasión, respeto, honestidad, honor y lealtad. A estos samuráis se les entrenaba en artes marciales y el tiro con arco. Todavía no usaban katanas como tal, sino uchigatanas, derivadas de la tachi, la primera espada japonesa curva. Antes de eso se usaron las Chokuto, espadas rectas y pesadas, inspiradas en China, y ya en el siglo X surgió la Tsurugyo-ken, con dos filos. En cuanto a literatura tenemos cuentos como el Hōyoki, y poesía como la antología poética Shinkōkin Wakatsu. También destaca el Heike Monogatari, que narra la caída del clan Taira con sus guerras y héroes. El género Monogatari sería un equivalente a las epopeyas épicas de caballeros europeos, pero con samuráis. Hasta aquel momento el Budismo Mahayana era una religión extendida entre la élite. Pero en estos años muchos monjes predicaron la religión de Buda entre toda la población con doctrinas más sencillas. Algunos monjes famosos de este denominado Nuevo Budismo fueron Shinran, fundador del Yodo Shinsu, o verdadero Budismo de Tierra Pura, que decía que la muerte no era el final y los creyentes renacerían en un paraíso. Esta idea hizo a este culto muy popular. Luego estaba Nichiren, fundador del Budismo de Nichiren, de tendencia Tendai. Y centrado en la fe hacia el Sutra del Loto. Como criticaba a los gobernantes, se ganó enemigos poderosos y algunos de sus miembros fueron perseguidos. Finalmente destaca el Budismo Zen japonés, fundado por Eisai, y centrado en la meditación más que en rituales rarunos. Este Eisai estudió en China y a su vuelta tuvo el rechazo de otras sectas budistas de Japón, y fue expulsado. Hoyo Masako, la viuda de Yoritomo, le acogió y le permitió erigir el Yufuku-ji, el primer templo Zen de la isla. Fundó la escuela Rinzai, y su doctrina se extendió muchísimo entre la clase samurái. De hecho, muchos guerreros jubilados se solían retirar a estos monasterios budistas, o dojos, para lograr alcanzar la paz espiritual. Como ya dije, el siglo XIII fue tranquilo hasta que llegaron los mongoles. Entre los años 1264 y 1281 tuvieron lugar las famosas invasiones de Japón de Kublai Khan, o más bien los intentos de invasión. En 1274 algunos barcos mongoles pudieron llegar a las islas de Tsushima y de Iki, entre Corea y Japón, y también a la isla de Kyushu, donde lograron desembarcar. Aquí se produjo una batalla en la bahía de Hataka, la Batalla de Bunei. Los mongoles lograron incendiar la ciudad y luego se retiraron a sus barcos a dormir, pero entonces un potente tifón hundió a gran parte de sus 10.000 barcos. Los japoneses llamaron a estas tempestades milagrosas kamikazes, o vientos divinos. Debido a la invasión del sur de China, Kublai Khan no pudo enviar otra flota hasta 1281. Cuando llegó a Hakata, vio que los japos habían levantado una enorme muralla llena de arqueros, y eso lo complicó todo. ¡Que se ha tirado! Esa fue la batalla de Kwan, y todo se complicó aún más cuando llegó otro tifón y arrasó con los barcos coreanos y mongoles. Ese fue el final de los intentos de invasión a Japón. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. El videojuego Ghost of Tsushima trata esta invasión. No ha jugado, pero me han dicho que, aunque no es especialmente fiel a nivel histórico, y muchas armas y armaduras son del siglo XVI, está bastante guay porque puedes cortar a la gente en pedazos y acariciar a zorritos. Los japoneses habían logrado rechazar esta invasión de peña mucho mejor armada y más preparada que ellos. Sin embargo, las fuerzas del Shogun Atokamakura quedaron mermadísimas. Resulta que el Shogun se quedó sin recursos, y como no hubo ninguna conquista, no pudo recompensar por sus sacrificios a los vasallos, especialmente a la clase samurái, que demandaba tierras propias, como les habían prometido. Pero no pudo ser y mucha gente acabó empobrecida. Para complicar más las cosas, en 1293, un fuerte terremoto acompañado por un tsunami destrozó las costas cercanas a Kamakura. Luego estaba el problema de los Ronin. Los Ronin eran samuráis exiliados y sin señor feudal al que jurar lealtad. Su daimyo les había expulsado por alguna movida, y estos samuráis sin dueño se convertían en mercenarios o en bandidos, y sus tropelías provocaron muchos problemas sociales. También había unos tipos llamados shinobis, popularmente conocidos como ninjas. Se trataba de mercenarios entrenados para la guerra sigilosa, y se dedicaban a asesinar, envenenar, espiar o sabotear instalaciones enemigas. Su auge llegaría durante el periodo Sengoku. Ya lo veremos en los siguientes vídeos. Finalmente también existía un problema de lealtad. Los daimyo empezaron a perder confianza en estos Shogun Títeres y en sus regentes Hojo. Al igual que los gobernadores del periodo Heian, estos Hojo eran nepotistas, soberbios, poco autocríticos e incapaces de ejercer poder sobre los señores feudales que decidían no pagar tantos impuestos. Y llegamos al año 1331, año en el que empieza la guerra a Genko. Este conflicto destruyó el shogunato Kamakura. Y no fueron los samuráis los que se rebelaron, que va. Resulta que el emperador Go Daigo aprovechó la debilidad del shogun y los suyos y lanzó un ataque contra Kamakura, esperando recuperar su autoridad imperial. Atacó Kamakura, pero fue traicionado y el emperador se tuvo que refugiar, junto con sus monjes guerreros, en el castillo de Kasagiyama, situado cerca de Kioto. El ejército del shogun logró capturarle y lo exiliaron a las Islas Oki. Después de eso, el shogunato impuso como emperador a Gogon. El hijo de Go Daigo, el príncipe Moriyoshi o Morinaga, siguió con la guerra Genko contra el shogunato, junto con su aliado samurai Kusunoki Masashige. En 1333, su padre Go Daigo fue rescatado de las Islas Oki, y todos juntos organizaron un ejército. Menudo pollo se va a armar. El regente Hoyo envió contra ellos a su general, Ashikaga Takauji, del clan Ashikaga, una rama menor de los Minamoto. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Takauji se pasó al bando del emperador Go Daigo. ¡Mientras tanto, las tropas fieles al emperador defendían el castillo de Akashaka de las tropas del shogunato. Y todo parecía ir bien, pero los asaltantes descubrieron el canal subterráneo que abastecía el lugar y les cortaron el grifo. Aunque poco después, Masashige obtuvo una gran victoria en su asedio a la fortaleza de Chihaya, situada en el monte Kongo, en la provincia de Kawachi. Los imperiales tiraban a los asaltantes, troncos, piedras, aceite hirviendo y todo lo que pillaban, y tras muchos días de lucha, lograron que muchos fieles al shogunato desertaran por agotamiento. Uno de estos que desertó fue Nita Yoshisada, una figura clave en la caída del shogunato Kamakura. El tipo se cabreó con los Hoyo y decidió ir a saco contra ellos. Comenzó una serie de campañas exitosas y logró llegar hasta la ciudad de Kamakura, la cual conquistó en 1333. Con esta conquista, los Hoyo y los Minamoto fueron expulsados del poder y se acabó el periodo Kamakura. El muerto al Hoyo y el vivo al bollo. El emperador Godaigo volvió a Kioto, y empezó con sus tejemanejes para fortalecer su posición, y así comenzó un periodo de 3 años conocido como la Restauración Kenmu. El problema fue que Asikaga Takaoji vio que el emperador no estaba solucionando nada, y decidió rebelarse contra él. Tras eso, Takaoji se unió a señores feudales descontentos y todos juntos vencieron a los clanes leales al emperador, dirigidos por Nita Yoshisada, en la batalla de Minatogawa. Y conquistaron Kioto. Una vez con el poder total, Asikaga Takaoji nombró emperador títere al príncipe Yutajito, o emperador Komio. Lo que pasa es que Godaigo huyó de allí, y se estableció en una ciudad un poco más al sur, en Yoshino. Allí comenzó el conflicto de las dos cortes, la del norte, pro Shogunato, y la del sur, pro emperadores. Este fue el comienzo de una larguísima guerra civil entre estas dos cortes, que duró 56 años. Estas fueron las guerras Nambokucho. Mientras estas dos cortes se daban de leches, Asikaga Takaoji se puso cómodo en Kioto y obtuvo el título de Shogun en 1338. Y con esto dio comienzo el Shogunato Asikaga. Su historia la veremos en el próximo vídeo de Historia del Japón feudal. SHOGUNATO ASIKA Que a este periodo se le llame Asikaga tiene sentido, porque el creador del Shogunato Asikaga, Takaoji, era el líder de este clan, el clan Asikaga. Pero, ¿qué es eso de Muromachi? Pues es el nombre del barrio de Kioto en el que se instaló el Shogun. No tiene más misterio. Y fue en Kioto donde estuvo la capital tanto del Shogun como del emperador, para tenerlo ahí todo controladito. Bueno, respecto al emperador, eso ya lo adelanté en el vídeo anterior. Godaigo huyó de la corte de Kioto y se refugió en Yoshino, una pequeña población en las montañas de Nara. Por ello, Takaoji nombró un nuevo emperador en Kioto, Komio. En resumen, que durante el próximo medio siglo van a existir dos cortes imperiales, la del norte, la del Shogunato en Kioto, y la del sur, la de Yoshino, la que podríamos denominar legítima. Este conflicto entre estas dos cortes desembocó en las guerras Nambocucho. ¿A qué mola el nombre? El Shogunato Ashikaga fue el más débil de los 3 Shogunatos. Esta gente tenía poco territorio personal, y su poder dependía del prestigio y de la autoridad real del Shogun sobre los gobernadores provinciales, o Shugos, quienes tenían que rendirle tributo. Estos pagaban como un 50% de su cosecha al Shogun. Pero más allá de eso podían hacer lo que quisieran, ya que la figura del Jito fue desapareciendo poco a poco. Además, se les dio más atribuciones y acabaron con un poder de la leche. Takauji vio que eso de gobernar le quedaba grande, así que hizo que su hermano Tadayoshi administrara todo en su lugar. Sin embargo, su relación fue yéndose a la mierda. Takauji nombró como Shitsuji, o Vice Shogun, a Kono Moronao, un general samurai bastante competente. A Tadayoshi este tipo no le caía nada bien por sus políticas con el reparto de los Shoen. Y trató de asesinarle en el incidente Kono, ocurrido en 1350. Pero falló y Tadayoshi tuvo que irse con la corte sur del emperador Gomurakami para oponerse a Takauji. Tadayoshi Luego ambos hermanos se reconciliaron, pero en 1352 parece que Tadayoshi acabó envenenado de forma misteriosa. Es que me he comido una almendra justo antes. Tras la muerte de Takauji en 1358, llegó al poder el Shogun Yoshia-kira. Lo más importante que hizo fue crear los Consejos Kanrei y el Consejo de los Vasallos Mayores, una institución para que los shugo más importantes y poderosos de Japón pudieran participar en la política central. Con ello evitaban que esta gente se enfadase y la liara parda. Estas familias fueron principalmente los Hosokawa, los Hatakeyama, los Shiba, los Ouchi, los Yamana y alguna más. Por supuesto, a algunos shugo se les subieron a la chepa los Ashikaga y empezaron a maniobrar para hacerse con más tierras y más poder. Y es que entre los mismos shugo se controlaban, porque ni a los shugo ni al Shogun les compensaba que alguno de los shugorrivales ganara más poder que el resto. Ya he contado que los Ashikaga se instalaron en el barrio Muromachi de Kioto, pues fue el tercer shogun, Ashikaga Yoshimitsu, quien en 1378 levantó allí el Palacio de las Flores o Palacio Muromachi, su residencia oficial. Otro edificio que construyó fue el Kinkaku-ji, o Roku-on-ji, un templo budista zen situado en Kioto. Lo que veis es una reconstrucción, porque el edificio ha ardido varias veces, pero lo más molón que tenía el lugar eran sus bellos jardines. Este shogun Yoshimitsu comenzó relaciones con Corea y con la China de los Ming. Los dos gobiernos trabajaron juntos para derrotar a los molestos piratas japoneses, los llamados wako. La seda, la porcelana, la literatura china o la moneda comenzaron a llegar a Japón. También llegaron nuevos tipos de cultivo, como la soja, el té o nuevos arroces, y técnicas como la fertilización de los campos o el aumento de animales de tiro, lo que aumentó mucho la producción. Y estos excedentes impulsaron la actividad comercial. También, como ya conté, el budismo zen se hizo tremendamente popular en Japón e influyó en el arte y en la cultura. Arquitectura, cerámica, literatura, teatro no, poesías, ceremonias del té, jardinería… En Kioto destaca el río Anji, el templo del dragón en paz, un templo con jardín al estilo zen, con su arenilla, sus guijarros y demás. Otro famoso es el Sokokuji, también en la zona de Kioto. De todas formas, la victoria sobre los mongoles y el papel de los kamikazes, o dioses de los vientos y demás, hizo volver a aumentar la importancia del sintoísmo. Una obra de corte sintoísta importante es el Jino Sotoki, escrito por Kitabatake Chikafusa, un noble guerrero que luchó bajo las órdenes de Godaigo en las guerras Nambokucho. Hablaba de cómo los kamis y demás daban legitimidad al sistema imperial japonés, y esta obra tendrá su importancia en la restauración Meiji del siglo XIX. El Shoun Yoshimitsu es una figura bastante importante. Centralizó mucho el poder y obligó a algunos de los sugo más importantes que vivieran en Kioto, lo que aumentó su control sobre ellos. Era como tenerles de rehén, básicamente. También Yoshimitsu creó el ejército shogunal. Estaba formado por los kokujin, o ji samuráis, que eran como samuráis granjeros vasallos, los futuros Asigaru. Las guerras Nambokucho terminaron en 1392, tras 56 años de guerra. Ese año, la corte del sur, liderada por el emperador Gokameyama, agotada de tanto enfrentamiento, decidió rendirse al Shoun Yoshimitsu, a cambio de que los emperadores de ambas cortes se alternaran. El emperador del norte, Gokomatsu, dijo a todo que Ok, pero luego no hizo nada de lo acordado y le pasó el trono a su hijo. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Yoshimitsu murió en 1408, pero podríamos decir que, gracias a muchas cosas que hizo, más de la mitad del siglo XV fue relativamente tranquilo y próspero. Aunque claro, sólo era la calma antes de una tormenta de proporciones épicas. A mediados de siglo hubo una época de malas cosechas, lo que provocó hambrunas, y se subieron los impuestos hasta el 70% de la cosecha, lo que arruinó a algunos propietarios. Sí es verdad que la deuda se perdonó, pero eso a su vez arruinó a otros artesanos y comerciantes a los que se les debía mucha pasta. Me han arruinado la vida. En 1449 llegó al poder del shogunato Ashikaga Yoshimasa. Al igual que Yoshimitsu, también fue un gran mecenas del arte y la cultura, y levantó el Ginkaku-ji, o Templo del Pabellón de Plata. Algo importante que ocurrió en la región de Kanto fue la construcción del castillo Edo. Fue levantado cerca de la bahía de lo que hoy es Tokio, en el año 1457, por Ota Dokkan, un samurái descendiente de Minamoto no Yorimasa. Esta población de Edo, que en el futuro sería llamada Tokio, será muy importante dentro de un siglo. El principio del fin del shogunato Ashikaga comenzó en 1467. Aquí comenzó una guerra civil denominada la Guerra Onin. Vamos a conocer cómo empezó este conflicto. El shogun era Ashikaga Yoshimasa, un tipo que vivía felizmente en la corte, desatendiendo bastante los problemas regionales. Y como pasaba de gobernar, tenía intención de abdicar. El problema era que no tenía hijos, así que en 1464 nombró sucesor a su hermano monje Yoshimi. ¿Qué pasó? Pues que el año siguiente tuvo inesperadamente un hijo, Yoshihisa. La madre, la esposa de Yoshimasa, era Hinoto Miko, y no iba a permitir que su hijito se quedase fuera del poder político, ni de coña. Ella pidió el apoyo del clan Yamana, liderado por Yamana Sozen, apodado el Monje Rojo, y del clan Ouchi, liderado por Ouchi Masahiro. A esto se opusieron tanto Yoshimasa como Yoshimi, y estos fueron apoyados por el clan Hosokawa, liderado por Hosokawa Katsumoto, quien era un tío bastante poderoso. Como curiosidad, Katsumoto estaba casado con la hija de Sozen, para que veáis que menuda aliada todo. En 1467, el clan Hosokawa atacó la mansión de Ishiki, un general Yamana, y así fue como empezaron las hostias en la ciudad de Kioto y también la guerra Onin. Tras dos años más de luchas, en los que Kioto quedó prácticamente arrasada, Yoshimi decidió abandonar sus pretensiones, y el Shogun por fin nombró heredero a su hijo Yoshihisa. Pues todo solucionado, ¿no? Pues no. Los clanes Yamana y Hosokawa continuaron luchando porque se llevaban como el puto culo, y ni con la muerte de ambos líderes de clanes en 1473 la guerra finalizó. Y así siguieron hasta 1477, hasta la victoria de los Hosokawa sobre los Yamana y los Ouchi. El clan Hosokawa tomó el control de la ciudad, pero eso no trajo la paz. Las luchas se expandieron por todo Japón. Todos querían quitarse tierras. En resumen, esta guerra de Onin provocó la desintegración del poder central del Shogunato, y esto marcó el inicio del Período Sengoku, o Período de los Estados Combatientes. Un periodo caracterizado por ser una guerra civil constante entre diferentes clanes para aumentar sus posesiones territoriales. Aunque ninguno aspiraba al control total de Japón, eso vendría más tarde. Como veis indicado en el cronograma, nadie se pone de acuerdo en cuándo acaba el Período Sengoku. Unos dicen que acaba tras la caída de los Ashikaga, y otros que hasta el Período Edo y el asedio de Osaka de 1615 no hay paz total. ¡Qué lío! ¡Qué caos! Aunque todo empezó por un tema de herencias, a muchos clanes eso se la soplaba. Aquí todo el mundo aprovechó el caos y la confusión para rebelarse contra sus enemigos. Esto se llamó Gekokuyo, los de abajo que se rebelaban contra los de arriba. Muchos campesinos y los Ji Samurai se levantaron contra la nobleza terrateniente y los Shugo, y estos fueron expulsados, mientras que otros Shugo tomaron el control total de sus provincias y pasaron de gobernadores locales a señores feudales, o daimios. Muchos de estos señores con el tiempo habían ido creando ejércitos samuráis bastante potentes, y claro, dejaron de pagar impuestos al Shogun. Luego hubo otros samuráis que se levantaron contra sus señores y se convirtieron en daimios pequeños. En total, en estos años parece que llegó a haber unos 260 daimios. Un montonazo. Y Japón se convirtió en un mosaico de peña loquísima. Estos daimios empezaron a levantar castillos fortificados por todo Japón, con la intención de proteger sus tierras y a sus campesinos vasallos. Entre algunos vasallos encontramos a los Asigaru. Eran una milicia de campesinos que, cuando no había guerra, cultivaban. Y cuando había que ir al frente, se daban de leches con sus lanzas y espadas o lo que encontrasen por ahí. Los pobres iban con lo puesto, y su recompensa era la rapiña y el saqueo. Y con eso algunos podían salir de pobres. Es como cuando en un videojuego empiezas sin nada y luego vas chetándote con lo que pillas. Aquí hay que hablar de los Iki. Estos eran milicias de campesinos, monjes o jisamuráis, que se levantaron para establecer comunidades al margen de los daimios. Por ejemplo, la milicia Kuni Iki tomó el control de parte de Yamashiro en 1485 y la dominaron durante 8 años. Luego la secta budista de los Iko creó su milicia Iko Iki y se levantaron contra Togashi Masachika, sugo de la provincia de Kaga. Tomaron el territorio en 1488 y lo dominaron con un gobierno propio. Y también otro grupo de esta secta se estableció alrededor del templo Isiyama Hongangi, cerca de lo que hoy conocemos como Saka. Un clan importante del este japonés fue el clan Hoyo. Ojo, no es el mismo del episodio anterior. Simplemente tomaron su nombre e insignia para hacerse los chulos. Se les denomina también Hoyo Tardíos. Su líder, Hoyo Shoun, luchó para apoderarse de la provincia de Izu. En estos años de guerra civil, el Shounato Asikaga se convirtió en algo bastante irrelevante a ojos de los demás daimios. Eran simplemente un bando más entre muchos, y su poder real se limitaba a Kyoto y poco más. Y luego también, los Hosokawa se hicieron con las riendas del gobierno y tuvieron a los Asikaga como títeres. Nadie les molestaba mucho, porque realmente, ¿a quién le apetecía ser Shoun en este desastre que era Japón? A nadie. El problema vino cuando el Shoun de aquel entonces, Yoshitane, hijo de Yoshimi, huyó de Kyoto en 1493. En 1499 llegó a Yamaguchi, la capital del clan Ouchi, y Yoshitane les pidió ayuda. Años después, Yoshitane logró recuperar su puesto como Shoun. Sin embargo, los Hosokawa volvieron a controlar al Shoun, y su control continuó hasta 1558, cuando fueron traicionados por la familia vasalla de los Miyoshi. Un clan descendiente del Minamoto era el clan Matsudaira. Controlaba la provincia de Mikawa, y su líder era Matsudaira Kiyoyasu, quien sería el abuelo de Tokugawa Ieyasu, fundador del último Shounato de Japón. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. El caso es que este Kiyoyasu fue asesinado por un vasallo, Abe Masatoyo, que se había revelado con un ejército. Fue en la Batalla de Idano de 1535 donde los Matsudaira liquidaron a este líder rebelde. Durante todo este revuelo los japoneses tuvieron una visita inesperada. Resulta que en 1543 llegaron al archipiélago los primeros europeos. Portugueses concretamente, quienes, tras sobrevivir a una tormenta, desembarcaron en Tanegashima, al sur de Kyushu. Aquí comenzó un periodo comercial conocido como el Comercio Namban. Una figura importante que llegó a Japón fue San Francisco Javier, un misionero católico navarro de los jesuitas, que hizo un poco de turismo por la zona. El cristianismo nunca caló demasiado entre los japoneses, aunque algunos samuráis sí que se convirtieron. De hecho, parece que el daimyo fundador del puerto de Nagasaki era cristiano, o Mura Sumitada, el primero en convertirse, de hecho. En Edo también hubo un arzobispado, con unos cuantos japoneses católicos. Amén. Con este comercio de Nanban, los nipones empezaron a tener tabaco, relojes, cristales, nuevos tipos de tela y armas de fuego. Descubrieron el poder de mosquetes, arcabuces y cañones, y estos samuráis se agenciaron todos los que pudieron. Destacan también unos proyectiles de cerámica rellenos de pólvora, que lanzaban entre buquetes y explotaban. A ver, todo este rollo del honor, la lealtad y esas cosas del busido ha sido bastante idealizado y romantizado. En realidad, en esta época, cualquier cosa valía para matar al rival. ¡Aquí empezó a tener importancia el puerto de Sakai, que se convirtió en una ciudad autónoma gobernada por un consejo de 36 comerciantes mayoristas. Allí desembarcaban muchos barcos de mercancías, pero también tenía una floreciente industria textil, de armas de fuego de calidad y de licor de arroz, el sake. En fin, continuemos con las batallitas entre clanes. Situémonos a mediados del siglo XVI. El clan Hoyo, liderado por Hoyo Ujiyasu, venció al clan Uesugi, aliados de los Asikaga, en la batalla de Kawagoe, en la cual el clan Hoyo logró repeler el asedio a su castillo. ¡Gracias a esto, Hoyo Ujiyasu se convirtió en el gobernante de la llanura de Kanto! Por cierto, si os estáis preguntando qué mierda son esos globos que algunos samuráis llevan en la espalda, se llaman Horo, y eran capas hinchables protectoras para que no les impactaran flechas por la espalda. ¡Qué cosas, qué inventos! En 1551 ocurrió el incidente Taineji. Ocurrió en Yamaguchi, en la provincia de Nagato, controlada por el daimyo Ouchi Yashitaka. Era amigo del emperador Gonara, y este le nombró gobernador interino de Yamashiro, la provincia donde está Kioto. Yashitaka era muy fan de las artes, y algunos de sus vasallos samuráis le veían como un cacas. El líder de estos, Sue Takafusa, se levantó contra él. Tras incendiar Yamaguchi, Yashitaka tuvo que huir y acabó refugiado en el templo Taineji, donde se hizo un seppuku. Es que yo… no puedo ver. Sue Takafusa pasaría a llamarse Sue Harukata, y dominaría el territorio 3 años. Y es que no tardaría en aparecer un nuevo malote a quitarle las tierras. Ese fue Mori Motonari. Tras la Batalla de Itsukushima, de 1555, Motonari venció a Harukata, y echó al clan Ouchi del suroeste de Honsu. Ahora el clan Mori controlaría la zona. Y ya he hablado de los Hoyo, pero en el centro de Honsu son importantes otros clanes, los Takeda y los Imagawa, ambos ramas del clan Minamoto. Los Takeda fueron un clan de sugos bastante importante. El líder de este clan desde 1540 fue Takeda Harunobu, mejor conocido como Takeda Shingen. Expandió mucho su territorio y se dio de leches contra otros clanes como los Hoyo, aunque sus enemigos acérrimos eran los del clan Uesugi, sus vecinos del norte, cuyo líder era Uesugi Kenshin. Entre 1553 y 1564 se dieron de leches en las llamadas 5 Batallas de Kawanakajima. De estos años es famoso el asedio al castillo de Katsurayama, de 1557, un poderoso enclave de los Ochiai, aliados de los Uesugi. Una vez tomado, los Takeda se pusieron a cortar cabezas a los derrotados. Otra de estas batallas ocurrió en 1561, la Cuarta Batalla de Kawanakajima, y está considerada la más sangrienta de la historia de los samuráis. Resulta que los Uesugi fueron a tomar el castillo de Kaizu, perteneciente a Takeda Shingen. Los Takeda iban a salir del castillo por la noche para atender una emboscada a sus rivales, pero algo salió mal y ambos bandos acabaron rajándose a katanazos junto a un río. Ningún bando obtuvo una victoria clara. Y entramos en la recta final. A partir de 1560 tenemos que hablar de un daimyo que se hizo tremendamente poderoso, Oda Nobunaga, líder del clan Oda. Resulta que ese año el clan Imagawa, liderado por Imagawa Yoshimoto, decidió que había llegado el momento de liquidar al Shogun Asikawa, así que fue a Kyoto a cargárselo. Sin embargo, de camino, en una garganta boscosa donde las tropas de Imagawa descansaban, aparecieron de improviso Oda Nobunaga y sus tropas. Y en la batalla de Okehazama se cepillaron a todos los Imagawa, incluyendo a su líder, Imagawa Yoshimoto. Lo asombroso de esta batalla es que mientras que los Imagawa contaban con 25.000 samuráis, los Oda solo tenían a 3.000. Con esta victoria, Oda Nobunaga se convirtió en uno de los daimyo más poderosos de Japón. Uno que desertó del bando de Imagawa fue un joven llamado Motoyasu Matsudaira, quien más tarde sería conocido como Tokugawa Ieyasu, porque sería líder de un nuevo clan, el de los Tokugawa. En el siguiente vídeo le conoceremos más. En 1565 llegaron a Kioto los clanes Matsunaga y Miyoshi para lo mismo, asesinar al Shogun Asikaga Yoshiteru. Y lo consiguieron. Le dieron Matarile y crearon un vacío de poder. Se produjo una pequeña guerra civil por ver a quien ponían como nuevo Shogun, y entonces llegó de nuevo Oda Nobunaga y puso orden cargándose a todos. Entró en Kioto en 1568 y tomó el palacio, pero no podía ser Shogun ya que no era descendiente del clan Minamoto. Por ello instaló en el poder a Asikaga Yoshiaki, pero como su marioneta personal. En los años siguientes, Oda Nobunaga buscó concentrar más y más poder y conquistar a sus rivales, incluyendo los monjes. Quemó templos y masacró religiosos budistas. Eso sí, a los misioneros cristianos les dejó en paz porque parece ser que el rollito occidental le molaba bastante. Oda Nobunaga se había hecho superamigui del clan Tokugawa. Juntos fueron a darse de leches contra el clan Asakura, que controlaba Hechizen. Fue en esa provincia donde tuvo lugar el asedio de Kanegasaki, asedio dirigido por el general Hashiba Hideyoshi, quien luego sería conocido como Toyotomi Hideyoshi. En la provincia de Omi, que es la que rodea el lago Biwa, estaba el clan Azai. En un principio estos del clan Azai eran aliados de Oda, porque su daimyo, Azai Nagamasa, estaba casado con una hermana de Nobunaga, pero les traicionó. Nobunaga tuvo que retirar a sus tropas, pero pronto llegaría su venganza, la Batalla de Anegawa. Nobunaga fue a Omi a asediar los castillos de Odani y Yokoyama, que pertenecían respectivamente a los Azai y a los Asakura. Estos clanes intentaron un contraataque, y esa fue la Batalla de Anegawa, o Batalla del Río Ane, ocurrida en 1570, con victoria de los Oda y los Tokugawa. También es famosa en la Batalla de Mikatagahara, de 1573. Takeda Shingen se enfrentó a Tokugawa Ieyasu, atacando su castillo de Hamamatsu. El Takeda logró una gran victoria gracias al uso de tácticas de caballería, y también les arrebató el castillo de Noda. Sin embargo, poco después de esta batalla, y debido a sus heridas, o por enfermedad no se sabe bien, Shingen terminó palmando. Sus sucesores no pudieron mantener el clan Takeda a flote, y acabó extinguiéndose poco después. A tomar por culo, uno menos. En el año 1573, Oda Nobunaga decidió expulsar de Kioto a Yoshiyaki, para tomar las riendas del gobierno personalmente. Aunque no como shogun, pero con eso se puso fin al shogunato Ashikaga. La historia de Nobunaga y de cómo fue unificando el país lo veremos en el próximo vídeo. SHOGUNES Durante este periodo no va a haber shogunes, pero sí 3 guerreros con ganas de unificar todo Japón y acabar con las guerras entre clanes. El primero fue Oda Nobunaga. Nada más tomar la capital, Kioto, empezó a organizar un ejército para ir a darse de leches con los clanes Asakura y Azai. Tras los asedios de Ichiyodani y de Odani, ambos de 1573, estos clanes fueron exterminados, y sus líderes acabaron suicidándose con sendos seppucus. Por otro lado, en la provincia de origen del clan Oda, o Wari, los monjes guerreros Ikko Iki controlaban la fortaleza y templo de Nagashima. Había que echarles de allí, y Nobunaga llegó y quemó todo el lugar hasta que sólo quedaron cenizas. Ahora Nobunaga fue mandando a sus generales a diferentes lugares del mapa. A Takigawa Kazumasa y a Tokogawa Ieyasu los envió a Akai para acabar con los últimos Takeda, que desde la muerte de Takeda Shingen estaban que no podían con su vida. La batalla decisiva ocurrió en 1575, la Batalla de Nagashino. Fue Takeda Katsuyori, hijo de Shingen, quien atacó esta fortaleza de los Tokugawa, con 15.000 soldados. Pero fueron superados por los casi 40.000 de Nobunaga. Además, Nobunaga usó hábilmente, y por primera vez en una gran batalla, armas de fuego. Y sus arcabuceros, protegidos tras empalizadas de madera, lograron abatir a la legendaria caballería Takeda. TAKEDA Shingen En total, este clan perdió a más de 10.000 hombres, entre ellos un tercio de los llamados 24 generales de Takeda Shingen, un grupo de samuráis de élite de este daimyo anterior. A Shibata Katsuie lo mandó a la región de Hokuriku a conquistar al clan Uesugi. El líder de este clan, Uesugi Kenshin, aprovechó la muerte de Takeda Shingen y de Hōjō Uiyasu para expandir sus territorios. Los Oda fueron a por él y perdieron en la batalla de Tedorigawa. El problema fue que Kenshin la palmó en 1578, y al igual que pasó con los Takeda, sin líder, este clan se fue a la mierda. Finalmente, a su general Toyotomi Hideyoshi le mandó ir al sur, a la región de Chugoku, para acabar con el clan Mori. Durante sus campañas logró conquistar el puerto de Nagasaki, y pasar a controlar el comercio internacional del lugar. Nagasaki en aquella época era el centro del cristianismo en Japón, y se estima que en 1579 había unos 20 misioneros europeos y 130.000 japoneses conversos. Entre ellos casi la totalidad del clan Otomo, cuyo líder, Otomo Shorin, fue bautizado con el nombre de Francisco. A Hideyoshi esta religión no le gustaba nada, lo veía como algo subversivo. Hay que entender que Japón llevaba demasiados años en guerra y caos, y algunos japoneses pobres se sintieron atraídos por Cristo y su mensaje de igualdad, paz y amor al prójimo. El budismo y el sintoísmo estaban muy bien, pero claro, si tus jefes samuráis son budistas y para comprobar el filo de sus espadas tenían derecho a cortarte la cabeza o una extremidad con ella, pues ahí había algo que estaba mal. Y claro, a Hideyoshi tener a más gente dispuesta a rebelarse contra la opresión de los clanes y los shogunes, pues no le molaba. Además, el cristianismo chocaba con el rollo sintoísta de que los antepasados de los emperadores eran dioses. Por todo esto se dedicó a crucificar a muchos de ellos como hacían los romanos varios siglos antes. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Otra campaña importante de Nobunaga fue el intento de toma de Isiyama Honkanji, en Osaka, la principal fortaleza de los Iko Iki, que como ya expliqué eran monjes guerreros que se oponían a Oda. Además, contaron con la ayuda del clan Mori, también haters de Oda, y que tenían buenos barcos. Son famosas las dos batallas navales de Kizugawa-waguchi. Aquí sobresalieron los barcos a Takebune, grandes buques de guerra japoneses blindados y recubiertos con hierro. Además, tenían algunos cañones y arcabuceros. Como chascarrillo, en la novela que estoy escribiendo, en el primer capítulo que podéis leer en esta web, hay una batalla naval, y para el diseño de los barcos me inspiré en estos a Takebune. En resumen, que gracias a estos barcos, Oda Nobunaga venció y logró conquistar todo el lugar. Entre los años 1576 y 1579, Nobunaga construyó a orillas del lago Biwa, en un lugar llamado Azuchi, el Castillo Azuchi. Se trataba de una fortificación de siete pisos que se convertiría en su residencia oficial. Era muy diferente a otros castillos de la época. Era gigantesco, lujoso, con paredes llenas de pinturas y bella decoración, y con una torre central para divisar a los enemigos desde la distancia. Era un símbolo de poder y una provocación para los demás clanes. En 1582, Toyotomi Hideyoshi seguía aún peleando contra los Mori. Pidió ayuda a Nobunaga, y éste aceptó. Por el camino hizo una parada en Kioto. Fue allí donde uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, le traicionó. Le atacó en el llamado incidente Honoji. Nobunaga dormía en el templo de Honoji, y al verse rodeado por sus enemigos, decidió incendiar el templo y hacerse un seppuku. Y así acabó la historia de Oda Nobunaga, y también se cargaron a su hijo mayor, Nogutada. Nada más enterarse de la muerte de su líder, Toyotomi Hideyoshi dejó el asedio de Takamatsu, hizo la paz con los Mori y se fue a por el traidor Akechi Mitsuhide. Se cuenta que primero envió a unos ninjas a causar confusión, y luego ya envió a las tropas. En la batalla de Yamazaki, Hideyoshi salió victorioso, y Mitsuhide huyó para acabar siendo asesinado poco después. Gracias a esto, Toyotomi Hideyoshi vengó a su antiguo señor, Nobunaga, y se convirtió en el tipo con mayor autoridad y poder de Japón. Como el hijo mayor de Nobunaga estaba muerto, Hideyoshi decidió adoptar al nieto, Oda Hidenobu, y fue nombrado heredero. Sin embargo, el general Shibata Katsuie se mostró partidario de poner a otro hijo de Nobunaga como heredero. Ese era Oda Nobutaka. En 1583 estos dos generales se enfrentaron en la batalla de Shizugatake. De aquí destacan las 7 lanzas de Shizugatake, 7 generales de élite de Hideyoshi que eran unos cracks matando. En esta batalla Hideyoshi venció a Shibata, quien huyó y acabó haciéndose un seppuku. Por su parte, el general Tokugawa Ieyasu salió con otro hijo de Oda Nobunaga, Oda Nobukatsu, y también con los Negoro Gumi, otro grupo de monjes guerreros, y juntos decidieron enfrentarse a Hideyoshi en la batalla de Komaki y Nagakute, de 1584. Ieyasu perdió y decidió rendirse. Pensaba que lo ejecutarían, pero Hideyoshi lo perdonó y convirtió al clan Tokugawa en vasallo, y luego fue a asediar a los Nagoro Gumi en la provincia de Izumi, lo que no le costó demasiado. En estos años comenzó la construcción del castillo Osaka, en la ciudad del mismo nombre. Hideyoshi quería una residencia que fuera mejor que el castillo Azuchi, porque quería hacerse el chulo. Lo construyó sobre las ruinas de Isiyama Honganji, el templo que servía de base a los recién derrotados Ikoiki, a los cuales asediaron durante una década. Otro castillo importante reconstruido en esos años fue el castillo Himeji, situado en la ciudad costera de Himeji, un poco al oeste de Osaka. Pero creo que de esta fantástica construcción debería hablaros Andrés, del canal Arquicultura, que se ha currado un pedazo de modelo 3D de este castillaco. Hola Andoni, y hola a todos, les habla Andrés Cervantes. El castillo de Himeji es el mejor conservado y el más complejo de todo Japón. La fortaleza cubre el monte Himejama, y está conformado por un sistema de terrazas y murallas a diferentes niveles. En la cima hay una torre de 6 pisos, flanqueadas por 3 torres de vigilancia. El sistema defensivo de este castillo no era como el de la tradicional fortaleza europea, que buscaba ser impenetrable, sino que permitía el acceso del enemigo, debido a que el interior de la fortaleza era un laberinto lleno de trampas, pasadizos secretos y callejones sin salida. Quienes entraran sin conocer el camino hasta la torre principal, estarían a merced de los soldados que protegían el castillo. Lamentablemente, nunca se puso a prueba, porque el castillo de Himeji jamás recibió un ataque que le permitiera demostrar toda su eficiencia en combate. No olvidéis suscribiros a su canal, ahora seguimos con la historia. Para acabar con la reunificación, a Hideyoshi solo le quedaban 3 clanes rebeldes. Por un lado estaban los Shosokabe de la isla de Shikoku, a los que derrotó en 1585 tras el asedio de Ichinomiya. Luego estaban los Shimazu, en la isla de Kyushu, que fueron derrotados en 1587 tras una invasión a gran escala a esta isla y la conquista de la ciudad de Kagoshima, la capital. Y finalmente estaban los Hoyo, en la provincia de Sagami. Estos últimos no cayeron hasta 1590, tras el sitio de Odawara, en la que colaboraron multitud de clanes más pequeños y que supuso el fin del clan Hoyo. ¿Ya está? Venga, hasta luego. Tras estas victorias de Hideyoshi, los pocos daimyos que quedaban se rindieron y se le unieron. Tokugawa Ieyasu acabó siendo nombrado daimio de esta región de Kanto, y puso su capital en la ciudad de Edo. Con esto se convirtió en la segunda persona más poderosa de Japón. Se asentó en el castillo Edo, protegido por una guardia de shinobis o ninjas, que estuvo liderada por el mítico Hattori Hanzo. Hidiyoshi nunca pudo convertirse en Shogun. Era un tío de orígenes humildes, no era descendiente de los Minamoto. Aún así, él se autonombró Kampaku, o regente imperial. En 1591 Hideyoshi se convirtió en Taiko, o Kampaku retirado. Esto es parecido a lo que ya vimos del Insei. Dejó de regente a su sobrino Toyotomi Hidetsugu, porque resulta que él no tenía hijos. Pero eso cambiaría dos años después, cuando nació Toyotomi Hideyori, y para asegurar su puesto obligó al sobrino a hacerse un seppuku. Como el chaval era menor de edad, la regencia estaría controlada por un consejo de 5 ancianos, los Tairo, y luego había un consejo de 5 comisarios, los Bugio, representados por los clanes más importantes. Los Maeda, los Ukita, los Uesugi, los Mori y por supuesto los Tokugawa. Aunque eso sí, el gobierno aún seguía dependiendo de los daimios, y para tenerles más controlados hizo que herederos y esposas tuvieran que vivir en Osaka obligatoriamente. En 1591 Hideyoshi promulgó el Edicto de Separación. En él se prohibía la movilidad social. Los campesinos no podrían abandonar sus campos para buscar otros trabajos, mientras que los samuráis sólo podrían estar en ciudades y castillos. El propósito de esta ley era asegurar ingresos estables. Para un mayor control, también se elaboró un censo poblacional y un impuesto de un tercio de la producción. Entre 1592 y 1594 Hideyoshi construyó en Kioto el Castillo Fushimi Momoyama. Tanto el nombre de Azuchi como de este Momoyama dan nombre a este pequeño periodo de la historia de Japón. Y otro importante es el Castillo Matsumoto, en el centro de Japón, caracterizado por su color negro y por estar rodeado de agua. Lo llaman el Castillo del Cuervo. ¿Les pedimos? En estos años tuvo lugar el incidente de San Felipe. Resulta que un galeón español naufragó en Shikoku. Los supervivientes empezaron a evangelizar a la peña, y Hideyoshi ordenó crucificarlos en Nagasaki. Estos fueron los 26 mártires de Japón, y había 4 españoles, un portugués, un mexicano y 20 japoneses, la mayoría franciscanos. Religiosos de esta orden empezarían a llegar también a Japón. Toyotomi Hideyoshi se vio gobernando un país lleno de guerreros que ya no estaban en guerra. Teniendo a un montón de gente que lo único que sabía hacer era combatir, decidió que sería una muy buena idea aprovechar y conquistar la China de los Ming. Se vino muy arriba el hombre. El caso es que en 1592, el reino coreano de Joseon, o Choson, se interpuso y les dijo que como intentaran algo se las verían con ellos. Y así empezó la Guerra In-Yin. Los Japos construyeron una gran flota, y en mayo de 1592 desembarcaron en Busan, y capturaron la ciudad con relativa facilidad. Después de eso ascendieron hasta la capital coreana, Hangseong, lo que hoy en día es Seúl. Allí muchos coreanos se unieron a la causa nipona, porque veían a sus gobernantes como una aristocracia corrupta. Meses después ascendieron y comenzó la invasión de Pyongyang. Fue entonces cuando la dinastía Choson pidió apoyo a China y los japoneses tuvieron que retroceder de nuevo hasta Seúl. Fue entonces cuando la dinastía Choson pidió apoyo a China y los japoneses tuvieron que retroceder de nuevo hasta Seúl. Fue entonces cuando la dinastía Choson pidió apoyo a China y los japoneses tuvieron que retroceder de nuevo hasta Seúl. Con todo esto Japón quedó jodidísimo, y tuvo que entrar en conversaciones de paz con China. Hubo dos años de tregua, pero no llegaron a un acuerdo y, en 1597, Hideyoshi lanzó una nueva invasión a Corea, y fue un fracaso absoluto. Aquí fueron decisivos los barcos tortuga coreanos, que petaron a cañonazos a las naves niponas en batallas como la de Myeongyang en 1597, donde se dice que Ji Sun-shin venció una flota de unos 120 barcos japoneses con tan sólo 13. ¡Al hot K K K ¡Suscríbete! Y también está la Batalla de Noriang, de 1598, en la cual este famoso almirante coreano acabó muriendo de un disparo. Hideyoshi también la palmó, pero de viejo, por lo que la invasión tuvo que ser cancelada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la muerte de Hideyoshi en 1598, los 5 clanes más poderosos, Tokugawa, Maeda, Ukita, Uesugi y Mori, gobernarían en el Consejo de los 5 Regentes, hasta que su hijo Hideyori llegara a su mayoría de edad. Pero, ¿pensáis que estos clanes se iban a llevar bien? ¡Por supuesto que no! Aprovechando el vacío de poder, Tokugawa Ieyasu empezó a formar alianzas con Peña Importante de Japón a través de matrimonios arreglados. Y uno de los Bugio, Isida Mitsunari, se le puso farruco y planeó asesinarle. Pero fracasó y vestido de mujer, tuvo que huir en un palanquín hasta el castillo de Osaka, que era donde residía Hideyori. Ieyasu conquistó el castillo, se autonombró Tenka Dono, o Señor del País, e hizo las paces con Mitsunari. Pero este conspiró y logró que los otros Bugio le acusaran de varios delitos y crímenes, y ahí ya todo se lió. Esto desembocó en un nuevo conflicto entre clanes y pronto empezaron a llover hostias como panes. Los dos bandos fueron el Ejército del Oeste, liderado por Isida Mitsunari y apoyado por los Mori, los Shimazu, los Uesugi, los Ukita, los Choshokabe, los Oda y otros, contra el Ejército del Este, liderado por Tokugawa Ieyasu, con apoyos de los clanes Maeda, Date, Fukushima, Mogami y Kato. Y por supuesto otros más. Isida Mitsunari atacó a Ieyasu asediando su castillo, el castillo Fushimi Momoyama. Ieyasu no estaba allí, pero sí su comandante, Tori Mototada, que lo defendió como pudo, pero acabó siendo conquistado y Mototada se hizo un seppuku. Otro castillo que perdió el bando de Tokugawa fue el de Otsu, que fue atacado por los clanes enemigos. Esta crisis culminó en la Batalla de Seikigahara, ocurrida en el año 1600. Se cuenta que mientras las tropas se posicionaban había una niebla de la leche, y cuando se fue, se dieron cuenta de que ambos bandos estaban uno al lado del otro. Fue una batalla campal de la hostia, y se estima que ambos bandos tenían unos 200.000 soldados cada uno, aunque es complicado saber si esto es cierto. Parece que más de 40.000 de ellos perdieron la vida en este sangriento combate, y que en él desaparecieron casi 90 clanes pequeños. Los cañones de Isida Mitsunari pusieron las cosas complicadas al ejército del Este. Sin embargo, durante la batalla, el Isida fue traicionado por varios clanes, como los Kobayakawa. Y luego también varios desertaron al bando del Este. El ejército de Isida fue derrotado y acabó siendo ejecutado junto con los daimios que lo apoyaron. Tokugawa Ieyasu salió triunfante y obtuvo el poder total. Mientras tanto, el pequeño Hideyori fue recluido en el castillo de Osaka, y poco después Ieyasu lo casó con una nieta suya, Senhime. Por cierto, justo en ese año, 1600, llegó a las costas de Kyusu el primer barco holandés. En él iba William Adams, quien sería el primer samurái europeo. El comercio con Países Bajos iría poco a poco sustituyendo al portugués. Y también ese mismo año, los japoneses oficializaron el sumo como deporte nacional. En fin, 3 años después, Tokugawa Ieyasu fue nombrado shogun por el emperador Go-Yosei. Y aquí comienza el tercer y último shogunato de la historia de Japón, el shogunato Tokugawa. PERIODO Edo Al shogunato Tokugawa también se le llama Periodo Edo, pues la capital pasó a ser Edo. En aquellos años todavía era un pequeño pueblucho con un castillo un poco regulero, pero pronto iría creciendo un montón hasta alcanzar una población de un millón de habitantes. Actualmente a Edo se le conoce como Tokio, y como supongo que ya sabréis, es la actual capital de Japón. Era allí donde vivía el shogun, pero el emperador siguió residiendo en Kioto, aunque, como en épocas anteriores, apenas tenía poder real. Era la máxima autoridad religiosa, y su función era meramente ceremonial. Destacan de él la Villa Imperial de Katsura, una mansión que se construyó a las afueras de Kioto para vivir la buena vida. Este shogunato, o Bakufu Tokugawa, sería una dictadura militar hereditaria, igual que los otros shogunatos, pero Ieyasu dio importancia a las ramas de sus hijos no herederos. Estas son las ramas gosanke, que eran la owari, la ki y la mito. Cada líder era un daimyo con muchísimo poder, y luego tuvo mucha importancia el royu, o Consejo de Ancianos, que controlaba la administración, y también el wakadosiyori, o Consejo de Viejovenes, que controlaban más los temas militares. Estos coronaban la pirámide social junto con los Kuge, la nobleza cortesana, residente en Kioto, y los daimyo, la nobleza feudal, aunque en este periodo tuvieron un poder limitado. Bajo ellos estaban los funcionarios, los vasallos o samuráis, los campesinos, artesanos y comerciantes, llamados comúnmente como heimin, y finalmente los parias. Se dividen en dos, los ginin, o no humanos, mendigos, prostitutas y artistas callejeros, y los eta, o impuros, curtidores, carniceros y enterradores. Esta división social estaba basada en el pensamiento confuciano, ya sabéis, el creado por el filósofo Confucio. Fue uno de los que inventó la confusión. Este es un periodo importante pues el país cambió la hostia. Las guerras se acabaron y hubo dos siglos y medio de paz prácticamente absoluta. Lo nunca visto en este archipiélago. Unbelievable. Era algo entendible, la gran mayoría de clanes nipones habían desaparecido, y Eiyasu confiscó grandes extensiones de terreno a los derrotados, y hubo un nuevo reparto de territorios. Los familiares Tokugawa fueron los daimyo Shinpan, que eran unos 20 y controlaban los dominios que rodeaban Edo. Estos recibieron las mejores tierras junto con los daimyo Fudai, clanes aliados de los Tokugawa, mientras que los derrotados en Sekigahara se quedaron con las migajas, las zonas más periféricas, y estos fueron los daimyo Tozama. El sistema pasaría a estar altamente centralizado. ¿Y cómo controlaba el Shogun a estos daimyo? Pues con rehenes. Las familias de los daimyo se quedarían en Edo, donde estarían bien controladitas por el Shogun, y en caso de rebelión acabarían sin cabeza. También, un año sí y un año no, el daimyo de una provincia tenía que vivir en Edo, lo que le obligaba a gastarse mucha pasta y así no usar esos dineros en formar ejército y esas mierdas. Esto se llamó Sankinkotai, o residencia alterna. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Tokugawa Ieyasu fue Shogun durante dos años. Después de eso tomó el título de Ogoso, es decir, Shogun enclaustrado. Abdicó en favor de su hijo Hidetada, pero siguió teniendo el poder total hasta su muerte. En estos años Ieyasu mandó reconstruir el Castillo Edo, que estaba bastante hecho mierda. Además, ordenó la construcción de un bonito castillo en la actual prefectura de Aichi. Ese fue el Castillo Nagoya, que se convirtió en uno de los más importantes e imponentes del Período Edo. Otro importante es el Castillo de Kumamoto. Situado en la ciudad de Kumamoto, en la isla de Kyushu, estaba muy bien fortificado y es considerado como uno de los más bonitos de Japón. La gran mayoría de los castillos que se conservan actualmente son de esta época, debido a que con la paz no fueron destruidos. Pausemos el vídeo un momento porque creo que debería hablar del Reino de Ryukyu. El origen de este reino isleño tuvo lugar en 1429, y tuvo su origen en la isla de Okinawa. El rey Hashi, o Sangbashi, unificó toda la isla, y en las siguientes décadas este reino isleño expandió su influencia por todas las islas de su alrededor, lo que hoy conocemos como archipiélago de Ryukyu. Estos tíos se enriquecieron gracias al comercio marítimo con China. De hecho, eran vasallos suyos. En 1609, el Shogun Tokugawa autorizó al clan Shimazu, que controlaba el dominio de Satsuma, la conquista de estas islas Ryukyu. Y los Shimazu lo conquistaron. Luego Ryukyu fue recuperando su autonomía, pero los Shimazu se quedaron con las islas Amami para ellos. De 1613 es famosa la Embajada Keicho, organizada por el Daimyo Date Masamune, en la cual el samurái Hasekura Tsunenaga se aventuró a un viaje diplomático en el que visitó el Virreinato de Nueva España, España y también el Vaticano. Algunos miembros de esta embajada se asentaron en Coria del Río, en Sevilla, de ahí que algunos de sus habitantes se apelliden Japón. El gran problema del mandato de Ieyasu fue la rebelión de Toyotomi Hideyori, el hijo de Hideyoshi, quien por cierto estaba casado con Senhime, la nieta del Shogun. Hideyori y sus partidarios montaron una rebelión en Osaka, así que tanto Ieyasu como su hijo Hidetada tuvieron que ir allí a darse de leches contra sus rivales. Ese fue el famoso asedio de Osaka, que comenzó en noviembre de 1614 y que duró 6 meses. Durante la campaña de invierno, Ieyasu usó a sus arcabuceros para someter con rapidez los fuertes y pueblos alrededor de Osaka. Empezaron a rodear el castillo. Sin embargo, Hideyori logró no sólo contener su avance, sino también hacer que las tropas del Shogun se retiraran. ¡Suscríbete al canal! 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 Hideyori había contratado a un montón de ronin, y cuando estuvieron preparados decidió mandarles contra las tropas del Shogun acampadas cerca de Osaka. Esa fue la batalla de Tennoji. La estrategia se fue al traste por la indisciplina del ejército del Daimyo de Osaka. Resulta que los ronin se lanzaron contra las tropas del Shogun de forma descontrolada, y aunque lograron herir a Ieyasu, terminaron siendo reducidos. Hideyori, viendo que el ejército del Shogun estaba entrando en el castillo y que le estaban lanzando proyectiles de artillería, decidió incendiarlo todo. Luego se refugió en un baluarte y terminó haciéndose un seppuku. Su hijo, Kunimatsu, fue ejecutado, y su hija, Tokeiji, fue enviada a un convento de Kamakura. Al año siguiente de su victoria en Osaka, Ieyasu murió. Tokugawa Hidetada se convirtió en el nuevo Shogun. Casó a su hija, Kazuko o Masako, con el emperador Gomizuno, y de ahí nació la emperatriz Meiso, la primera mujer en el cargo de emperatriz en 900 años. En 1617 Hidetada empezó a perseguir a los cristianos de Japón porque fomentaban la lealtad de muchos a otro poder diferente al del Bakufu, y eso no podía ser. Además, empezó a poner pegas al comercio con europeos, porque tenía miedo de que los daimyos Tozama se aprovecharan de ello y acapararan las mejores innovaciones tecnológicas y se le rebelaran. Había que poner freno también a eso. El siguiente Shogun, Tokugawa Iemitsu, hizo más reformas contra los comerciantes extranjeros. En aquellos años los únicos puertos libres para comerciar eran Hirado y Nagasaki. En 1633, Iemitsu proclamó el Sakoku, o Aislamiento Total de Japón. Ya nadie iba a poder entrar en el archipiélago. La única excepción fueron los neerlandeses, a los que les dejaron comerciar sólo en la isla artificial de Dejima. Esta era una pequeñísima isla frente a la ciudad de Nagasaki. Si salían de allí, se los cargarían sin miramientos. Se proclamó la expulsión de todos los Kirishitan, o cristianos, ya fueran misioneros o japoneses. Esta religión quedó hiper mega prohibida, y muchos japoneses con versos fueron reprimidos con brutalidad. Algunos de ellos se levantaron en 1637 en la rebelión de Shimabara, cerca de Nagasaki, liderada por Amakusa Shiro, pero fue un fracaso total. Iemitsu ejecutó a cerca de 40.000 personas en el castillo de Hara, hombres, mujeres y niños, igual le daba. Otros miles fueron deportados a Macao o Filipinas. Desde entonces, el cristianismo en Japón se desarrolló de forma clandestina. Los Tokugawa eran más del rollo sintoísta, y de este periodo destacan los templos Toshogu. Un buen ejemplo de esto es el Nico Toshogu, que es donde está enterrado Ieyasu. El férreo control de los Tokugawa en sus intentos de mantener la paz interna se materializó en las 5 rutas de Edo, o Gokaido. Se trataba de una red de transporte llena de puntos de control donde había que enseñar el pasaporte. La idea era evitar que cualquiera pudiera tener contacto con otras regiones del país. Era como vivir en una burbuja dentro de otra burbuja. También durante los dos siglos y medio del gobierno Tokugawa asistimos a un renacimiento cultural, y aquí surgieron los pilares de la cultura japonesa actual. Destacan las evoluciones de la ceremonia del té o del teatro no. Dentro del teatro encontramos el Kabuki, un tipo de teatro humorístico y desvergonzado que fue restringido en 1629 por ser demasiado erótico, y los actores pasaron a ser todos hombres, incluso para los papeles femeninos. También destaca el teatro de títeres, el Bunraku, bastante popular en las ciudades. De aquí es famoso Chikamatsu Monzaemon, conocido como el Shakespeare japonés. Otra cosa importante fueron el papel de las geisas, que no eran prostitutas, sino acompañantes profesionales que eran buenas bailando, conversando o tocando música. Y también tocando otras cosas más íntimas, sí, pero no fue lo habitual. Además, en la capital hubo un aumento de negocios relacionados con el vicio y el fornicio. En Edo destacaba el barrio de Yoshigwara, donde estaban todos los burdeles. Las pinturas ukiyo-e, o grabados japoneses, nacieron con la función de anunciar espectáculos y eventos. Luego evolucionó a otros temas. Quizás el grabado más famoso de todos es la gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai, compuesta en el siglo XIX y también es conocido por su colección de 15 volúmenes Hokusai Manga. Y del monte Fuji también tiene unas cuantas pinturas. Otro autor famoso es Utagawa Kunisada, con su obra Amanecer en Futamigaura. Otra escuela importante de pintura fue la Rinpa, con temas de naturaleza como plantas, flores, pajarillos y esas cosas. En 1651 llegó al poder Tokugawa Yetsuna, un niño enfermizo que era controlado por los regentes asignados por su padre. Lo importante es que justo ese año un grupo de ronin, o Samurai Shinamo, protagonizaron el levantamiento de Keiyan, cuyo objetivo era apoderarse de la ciudad de Edo. Pero fracasaron. Poco después ocurrió el gran incendio de Edo o de Meireki, de 1657, en la que la ciudad acabó bastante jodida. Duró 3 días y destruyó casi un 70% de la ciudad. Se estima que murieron unas 100.000 personas. En la ciudad existía una brigada antiincendios, los hikeshi, pero no estaban demasiado bien equipados. Este hecho está considerado como uno de los desastres más grandes de la historia de Japón. En 1680 comenzó el shogunado de Tokugawa Tsunayoshi. Gobernó durante 30 años y de él se decía que tenía alguna clase de retraso mental, algo que empezaba a ser común en el clan, quizás debido a la endogamia. De todas formas, el tipo era superaficionado al arte, al neoconfucianismo, el cual promovió mucho, y también se le conoce por crear leyes para proteger a los perros vagabundos. ¿Qué pasó con esto? Pues que Edo se llenó de perretes. Y esto puede sonar muy chupiwai y tal, pero… se cuenta que en 1695 había tantos perros en Edo que el olor era insoportable, y la gente empezó a matarlos. Y claro, el shogun empezó a ordenar ejecutar a la gente que mataba perros. Se decía que intentó abrir perreras con comida para estos animales antes que invertir en infraestructuras para la gente de las ciudades. Por esto, a Tsunayoshi le apodaron el shogun perro. Por lo general, todas las reformas que introdujo este señor acabaron derivando en dificultades económicas por todo Japón. En 1701 ocurrió supuestamente el Incidente de los 47 Ronin, o Incidente Ako. Digo supuestamente porque se dice que es más una leyenda que realidad. Resulta que el daimyo Asano Naganori intentó matar con sus samuráis a un poderoso funcionario de la corte shogunal, Kira Yoshinaka, quien estaba dentro del castillo de Edo. Asano fue detenido y obligado a hacerse el seppuku, y sus 47 samuráis, al quedarse sin amo, se convirtieron en Ronin, y planearon vengarse. Al año siguiente asaltaron la casa de Kira. Y le decapitaron. Se entregaron al shogun y se mataron con un seppuku. El final del reinado de Tsunayoshi fue todavía peor. En 1703 un terremoto afectó a Edo. En 1706 un tifón destruyó parcialmente la ciudad. Y al año siguiente tuvo lugar la erupción del Monte Fuji. Para que luego nos quejemos del 2020. Me ha pasado un miedo que no te puedo imaginar. Los siguientes shogunes, Yenobu y Etsugu, reinaron poquitos años, y básicamente el poder lo controló el Ronin neoconfucionista Arai Hakuseki, quien se convirtió en el tutor personal de los shogunes. Como los dos shogunes murieron jóvenes y sin herederos, en 1716 fue nombrado nuevo shogun Tokugawa Yoshimune, perteneciente a una de las tres ramas gosanke, la Ki. Este tío rompió el confinamiento palaciego típico de los shogunes y rechazó los lujos para vivir la vida de manera más humilde. Además amplió las ramas del gosanke a los clanes Kayasu, Hitotsubashi y Shimizu. Y es que había bastante miedo de que se rompiera la cadena de sangre, de ahí la ampliación. Yoshimune llevó a cabo las reformas Kyoho, en contra de su consejero, Arai Hakuseki. Aquí se flexibilizó un poco el bloqueo comercial con el fin de mejorar algo la economía, que andaba hecha mierda. Se permitió la importación de libros europeos, especialmente obras filosóficas y textos científicos y médicos. Gracias a la llegada de la imprenta se pudo dar difusión a obras literarias nacionales. Destacan los shihon, o libros ilustrados. Y por supuesto no podemos olvidarnos de los haikus, los poemas japoneses. En este género destaca Matsuo Baso. Pero quizás la obra literaria más conocida es el Libro de los Cinco Anillos, escrito por Miyamoto Musashi. Se trata de una especie de tratado sobre el kenjutsu, un arte marcial japonés. En fin, todo parecía muy bonito en Japón. Sin embargo, tras el fin de su shogunado en 1745, la estabilidad empezaría a resquebrajarse. Su hijo, Yeshige, estaba más interesado en el ajedrez que en gobernar, y tuvo varias revueltas campesinas en 1760, debido a la corrupción de las instituciones. Su heredero, Yeharu, fue igual de desastre gobernando. Pero siendo justos, los problemas empezaron por una pequeña edad de hielo. Un invierno particularmente duro provocó la hambruna de Tenmei, que duró entre 1782 y 1787, y en ella murieron cerca de 200.000 personas. Se dice que incluso se llegaron a reportar casos de canibalismo entre la población. Se dice que durante estos años hubo más de 3.200 protestas contra los gobernantes. La gente estaba hasta la polla. Por un lado, los samuráis habían perdido la razón de su existencia, pues no había guerras civiles. Muchos se empobrecieron, vendieron sus katanas y acabaron como campesinos o trabajando en las ciudades. Se han documentado incluso casos de infanticidio para reducir gastos familiares. Para las clases populares esta precariedad era aún más notable. No había comida y encima el arroz, el producto básico, se grabó con impuestos una barbaridad. Y eso sin hablar de más desastres naturales. En fin, un sinvivir. Eso hizo que la gente empezara a darle más importancia al culto del Teno, al emperador, más que a estos shogunes de pacotilla. Así surgieron movimientos como la escuela nativista de Motohori Norinaga, que decía que el confucianismo había destruido la espiritualidad sintoísta y que había que volver a las raíces de la cultura japonesa. Esta y la escuela mito abogaban por reinstaurar el poder del emperador. Tokugawa Ienari comenzó a gobernar en el año 1786 y estuvo en el poder 50 años. Fue el shogun que más duró de lejos. Y se dice que tuvo 55 hijos con 40 consortes diferentes. Con este Ienari entramos ya en el siglo XIX, la etapa final del shogunato. Su shogunado se caracterizó por estabilidad política y buenas cosechas, al menos hasta el final de su mandato, porque en 1832 ocurrió la gran hambruna de Tempo. La ineptitud tanto del Bakufu como de los daimios sólo trajo una carestía brutal y epidemias varias. De estos años se cuentan casi 500 sublevaciones campesinas, y muchas de ellas acabaron con disturbios en las ciudades, algo bastante inédito hasta la fecha. Es famosa la de Osaka liderada por Osio Heihachiro. El sucesor de Ienari fue su hijo Tokugawa Ieyoshi. Durante su mandato asignó al Ruyo, Mizuno Tadakuni, las reformas Tempo, de 1841. Estas fueron unas reformas económicas para paliar el caos de la hambruna de Tempo. Reducción de gasto público, cancelación de deudas, control de precios… las medidas no tuvieron éxito. Yeyoshi la palmó en el año 1853, justo el año en el que llegaron al puerto de Uraga, cerca de Edo, cuatro barcos estadounidenses. Allí iba el comodoro Matthew Perry. No, este Matthew Perry no tiene nada que ver con el actor de Friends. Ni son parientes ni nada. Este Perry estaba interesado en hablar con el Shogun Tokugawa Ieyesada, el cual por cierto también tenía problemas mentales. También quería hablar con el emperador Komei, pero estaba prohibido que le vieran. Se creía una diva. El caso es que Perry entregó a los representantes del Shogun una carta del presidente de Estados Unidos, Millard Fillmore, proponiendo al país nipón crear vínculos beneficiosos de comercio. Al año siguiente Perry volvió con más barcos a negociar, y esto culminó en el Tratado de Kanagawa de 1854, con el cual acabó el aislacionismo japonés al abrir los puertos de Shimoda y Hakodate. Luego en 1858 tenemos el Tratado de Amistad y Comercio con las cinco naciones, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda y Rusia, y con la apertura de los puertos de Edo, Yokohama, Nagasaki, Nigata y Kobe. Justo ese año, 1858, Ieyesada la palmó sin dejar heredero, lo que hizo aumentar las disputas internas por controlar el Bakufu. Aquí nacieron dos bandos. El bando de Tokugawa Nariyaki, de una rama menor de la dinastía, era partidario de nada de tratos con extranjeros. Por contra estaba el bando de Inaosuke, un poderoso daimyo fudai que decía que era el momento de abrirse, y que no valía la pena entrar en conflicto con los occidentales porque en caso de guerra les iban a ganar hicieran lo que hicieran. Pues el bando que ganó fue este último, y llegó al poder shogunal un chaval de 12 años llamado Tokugawa Iemochi. Pero Inaosuke asumió el mando como tairo, o gran consejero. Básicamente, él tendría todo el poder. Aunque parece que en la corte shogunal estaban tan indecisos que empezaron a consultar algunas decisiones al emperador Komei para calmar los ánimos de la calle. De todas formas, la postura del emperador era más cercana a la de los anti-extranjeros. Aquí comenzó el bakumatsu. Esta fue la etapa final del shogunato, y se caracterizó por revueltas entre partidarios del aislacionismo y partidarios de la apertura al mundo. Muchos daimyo y samuráis se posicionaron a favor del emperador y en contra del shogun por estos acuerdos. Y también porque la economía andaba fatal. Uno de estos rebeldes era Tokugawa Yoshinobu, daimyo de Mito e hijo de Tokugawa Nariyaki. Este hizo que sus samuráis asesinaran en las puertas del castillo de Edo a Inaosuke en 1860. La violencia estalló aún más, y muchos daimyo empezaron a rebelarse contra el shogun. Es famoso el lema Sonno-Yoi, o Reverencia al emperador, Expulsión de los Bárbaros. Música Otra pausa. Es que quiero hablaros de policías y espionaje. En 1700 Tokugawa Yoshimune creó el cuerpo de Oniwaban. Estos eran un grupo de agentes secretos medio ninjas llamado Sonmitsu, que se dedicaban a espiar a daimyo y a peña importante del shogunato por si acaso se rebelaban o cosas así. Luego, con la llegada de los americanos, concretamente en 1863, se creó a la policía Shinsengumi, que eran un grupo de ex-ronin cuya función era proteger a los representantes del shoguniemochi en Kioto. El emperador Komei se vino muy arriba y ordenó a todos los samuráis expulsar a los occidentales. Algunos clanes obedecieron, como fue el caso de los Satsuma y los Chosu, y llegaron a asesinar a algunos comerciantes ingleses, rusos, holandeses y chinos. Y atacaron el consulado británico en Edo en el incidente Namamugi. Los británicos, cuando se enteraron, hicieron que sus barcos bombardearan la ciudad de Kagoshima en 1863, y al año siguiente bombardearon la ciudad de Shimonoseki junto con franceses, estadounidenses y neerlandeses. Tanto el emperador como los rebeldes se hicieron kakita, y no pudieron evitar los nuevos acuerdos comerciales. Luego el emperador Komei intentó suavizar la situación e hizo casarse a su hermana con el shoguniemochi. Es importantísimo el pacto de 1865 entre dos daimyos tozama sublevados, Saigo Takamori, del clan Satsuma, y Kido Takayoshi, del clan Chosu. Esta fue la alianza Satcho, y luego también estaba en menor medida el clan Tosa. Estos clanes se aliaron para ir en contra del shogun, contra los americanos y contra todo lo que fuera perturismo. Bueno, en realidad no. Ya lo del perturismo no lo veían tan mal. Se sabe que Saigo Takamori acabó teniendo buenas relaciones con los británicos, y sus soldados recibieron entrenamiento militar, mientras que las tropas del shogunado pidieron entrenamiento y armas a los franceses. La idea de británicos y rebeldes era derribar al shogunato y restaurar el poder del emperador después de siglos y siglos de florero. Así empezó la Guerra Bosin. Yemochi murió en 1866, y el último shogun de la historia de Japón fue Tokugawa Yoshinobu, quien ya había dejado atrás sus ideas anti-extranjeros y estaba más abierto a la apertura. Poco después también murió el emperador Komei, y llegó al trono el joven Mutsujito, mejor conocido como el emperador Mei. Este le dio el visto bueno a Yoshinobu, como shogun, pero en secreto se escribía con los satsho para que se cargaran el shogunato. Ante tanta presión, este shogun Yoshinobu acabó entregando sus poderes a un gobierno compuesto por un consejo de daimios que contase con el beneplácito del joven emperador Mutsujito. Aunque eso sí, los Tokugawa seguirían teniendo muchísimo poder dentro de este gobierno. Eso no gustó ni un pelo a los Atsuma y otros rebeldes. Y el 3 de enero de 1868 asaltaron el Palacio Imperial de Kioto y proclamaron la Restauración Meiji, en la cual disolvieron el shogunato y devolvieron los poderes al emperador. El shogun Yoshinobu contraatacó en la Batalla de Toba Fushimi, pero fracasó y tuvo que largarse dedo y huir. En fin, así acabó el Japón feudal. El nuevo aperturismo de la era Meiji haría modernizarse a Japón tan rápido que acabaría convertida en una gran potencia económica. Y aquí empezaría el Gran Imperio del Japón. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.